Y seguimos en Radio Rebelde, en Arriba Quemando el Sol, analizando lo que va a suceder en estos próximos cuatro años, desde el día de mañana. Y para eso, tenemos nada más y nada menos a un amigo de la casa, un compañero, el economista Fabián Medina. Fabián, ¿cómo estás? Acá te saludamos Nahuel y Tomás. Buen día. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Acá, a un día de las fuerzas del cielo comanden nuestro territorio. Fabián... ¿Del cielo? ¿Cómo? ¿Las fuerzas del cielo? ¿Del cielo? ¿Por qué no? Es lo que dicen ellos. Yo ya los viví, ya los vivimos todos, sabemos que del cielo no son nada estos. Lo más seguro es que sean más seguros de los ángeles caídos que del cielo, pero bueno. Del infierno, del infierno, sin duda. Mañana, bueno, en términos políticos y económicos, como por donde quieras ir, de lo que se viene mañana, ya se filtraron supuestamente, ¿no?, algunas medidas económicas que va a tomar Javier Gerardo. ¿Cómo las analizás? ¿Qué tenés para decirnos? Mira, te digo la realidad, mañana lo que vamos a tener, después que anuncie las medidas con los funcionarios que nombró, creo que va a tener 72 horas de gracia con su propio votante, porque, bueno, por ejemplo, el presidente del central dijo, mientras yo esté en el central, el central no se cierra. Es fuerte lo que salió a decir, ¿eh?, y que haya salido a dar una nota, que haya salido a dar una nota, que nadie está dando notas. Y, bueno, salió... El presidente es que en sí mismo el ministro de Economía, Caputo, no cree en la dolarización, sino que lo único que cree es la economía ortodoxa, llámese emitir o endeudarse. Él prefiere endeudarse, ya lo hizo en 2016 a 2018, cuando lo terminaron echando por prender fuego 15.000 millones de dólares en una semana. Que no es que lo pidió desde acá, se lo había pedido el Fonda por el Somafri, que lo eche. Y va a conseguir 15.000 millones de dólares. El tema es cuándo llega, pero saber hasta cuándo dura. Yo creo que va a tardar el 5 de enero para reyes, tenemos novedades, de que no existen más los 15.000 millones que llegan. Entonces, desde ahí, en adelante, a ver, si vos tenés hoy un problema de desmarcación de precios, por las dudas, porque hicieron lo que se puede hacer en economía y en política. Anunciar que vas a devaluar. Vos no podés anunciar que vas a devaluar. Vos devaluás. Porque cuando vos anunciaste, pasa esto. Te suben las cosas 30-40%, y cuando devaluaste, suben el 80% que devaluás. Entonces, hicieron un colchón terrible, y están haciendo un colchón. A ver, lo que viene es, nos vamos a enterar de la semana que viene, el 13 creo que es, la inflación de noviembre. Estamos hablando del 14-15% de noviembre. La de diciembre, de base, 25-30. Ya pura, toda pura de ellos, toda pura de Javier Gerardo. No puede decir más nada. No puede decir que la moto cierra, porque la moto cierra no la cierra, la dolarización no la hace, eliminar el barco central quedó afuera. Quiere decir, eliminar la coparticipación, yo digo, afuera. Quiere decir, eliminar el Ministerio de Salud, lo dejó el Ministerio de Salud, porque cuando dijo que iba a eliminar el Ministerio de Salud, los laboratorios le dijeron que no podía cerrar el Ministerio de Salud porque iba a tener los mismos problemas que tuvo Macri cuando lo mandó a la Secretaría, que multiplicó por 5, los acampieron en el territorio nacional en un año y terminó perdiendo las vacunas. Entonces, desde ahí... Eso está bueno. No es que se volvió atrás no es que se volvió atrás porque porque Milley recapacitó sobre la salud pública el que se va a atender en la salud pública en la Argentina, sino que se lo hicieron los laboratorios, ¿no? Se lo dijo una parte del poder económico. Exacto. ¿Te das cuenta que tenía... Al final, de todo, William Brinkman tenía razón. Sí. Te convirtió del león en el cantito mimoso del poder económico. Exactamente. Exactamente. Entonces, desde ahí, después yo que te puedo decir, y mirá, si vos liberás todos los precios, si vos liberás las prepagas, si vos liberás los combustibles, si vos liberás los servicios para sacar los subsidios, servicios públicos, luz, gas, agua, y los sueldos no acompañan, vas a volver a pasar lo mismo que pasó en el periodo de 2016 y 2019, que tuviste una inflación de 300, acumulada y paritaria de 150. A ver, vamos a decir la realidad. Caputo ya avisó a los bancos que le va a dar un boro en forma voluntaria para saldar, para que saquen las delic, y las letras de descuento. El tema es el siguiente, las delic son la consecuencia, no son la causa. Es el efecto, no la causa. Si vos liberás las delic, la inflación sigue generando, y la tasa de inflación, y la tasa de interés tiene que seguir siendo positiva por el acuerdo con el Fondo Monetario. Además de, o sea, ¿qué quiero decir con esto? A ver, el problema de la delic es la inflación, el problema de los reudores suba es la inflación, el problema de los contratos de alquiler es la inflación, el problema que no te alcanza el sueldo es la inflación. Entonces, lo que tenés que solucionar es la inflación. Y la inflación se da porque tenés dos monedas metidas en un mismo país por leyes. El peso, el común de la gente, y para los servicios y la parte activa, sobre todo en energía y en transporte, el dólar. Entonces, cuando vos devalúas, vas a generar, si vos devalúas un 80%, vas a generar en tres meses una inflación de 250% en precios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vos llegas a los tres meses no te alcanza y tenés que devaluar de vuelta. Y esa devaluación que haces al tercer mes te alcanza el otro, ya no te alcanza el tres, ya te alcanza el dos. Y cuando llegás al otro, vas achicando los plazos de devaluación y llega un momento, con lo que yo ya vine viendo, porque yo soy medio presentado, medio loco, que a fin del año 2024 vamos a estar con una convertibilidad a la paraguaya, no de la devaluación, sino convertibilidad a la paraguaya. ¿Eso quiere decir? Paraguay tiene una convertibilidad de 7.000 guaraníes por dólar. Podemos llegar a estar 7.000 pesos por dólar a diciembre de 2024, con un 3.000% de inflación, 3.200, hiperinflación nominal con la caída de la actividad, porque, por ejemplo, ya se están dando los casos en la UOCRA, que ya están empezando a perder los trabajos, y calculan 250.000 empleos menos por la obra pública. Creo que van a terminar siendo un poquito menos, pero no por obra y gracia de Javier Gerardo, sino por obra y gracia del ministro de infraestructura que va a provincia, y la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof a la cabeza, que pide endeudarse por 150 millones de dólares para hacer obra de infraestructura en la provincia, y sabiendo que van a abrir platos podios a obras públicas en la provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires se va a mantener, va a mantener puestos de trabajo, pero bueno, recuerden que no sean 250, van a ser 200.000 puestos de trabajo menos, significa 800.000 personas que mandas a la desocupación, porque eso lo tenés que multiplicar por cuatro, por las pymes y empresas que le venden servicios y productos a las obras públicas. A ver, vamos a decirlo directamente, de 6,5% de desocupación vas a pasar a 11. Y de 45% de pobreza vas a pasar arriba del 50, en seis meses. A ver, si yo tengo que controlar la pobreza, yo tengo que controlar la pobreza, recién ahora la puedo ver contra la UCA, porque en el 2015 ingresó media pobreza. En el 2015 la UCA dijo 14 millones y 29%. En 2019 la UCA dijo 39% que eran 18 millones y medio de personas. Ahora te dijo 45 estamos en 21 millones y medio de personas en la pobreza. Y Javier Genardo te anunció que si no hacen las cosas como él dice, no tiene problema mandar el 90% de la población a la pobreza. Eso es el modelo chileno. Eso es la obra pública de la chilena. Eso es lo que es mayoritariamente Sudamérica, salvo Brasil, que con duda viene sacando las cantidades de la pobreza más o menos que las media. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy? Argentina no está preparada para esto. Cuando vean sus propios... Creo que va a tener un problema directo con sus propios votantes. No tiene 180 días de plazo ni 100. Para mí tiene tres días, 72, 96 horas. Porque cuando anuncian mañana las escaleras del Congreso a sus votantes que no cierra el Banco Central, que no dolariza, y se le van a empezar a poner complicado con sus propios votantes, con su núcleo duro. Después veremos. A ver, después, el ministro actual pagó deuda a las provincias porque le dio 230.000 millones de pesos la semana pasada, de los cuales 120.000 eran deuda que debía la nación de agosto a diciembre de 2019 cuando el fenómeno económico que nunca terminó de ser segundo de Martín Redrado, Hernán Lacunza, fue el ministro de Economía que no le pagó la coparticipación a las provincias. Sergio Massa le pagó la coparticipación que se le debía, 120.000 millones, le dio 110.000 millones más para pagos de sueldos y aguinaldos. Además dejó plata para pagar los sueldos a aguinaldos de diciembre, jubilaciones y sueldos de enero en casa. Obviamente, la decisión política de pagar o no pagar la va a tener Javier Gerardo de España ahora mismo, ¿no? Javier, buenos días, Tomás, te saluda. ¿Cómo andás? Gracias, Tommy, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, a mí siempre me interesa como por ahí comprender las hipótesis de éxito, ¿no? Que tienen este tipo de planes y decir ¿cuáles van a ser los beneficiados? ¿Quiénes van a sostener en una hipótesis de éxito, ¿no? Que tenga este gobierno, por ejemplo, con este plan. Digo, ¿cuál es esa hipótesis? Si vos lo tenés que hacer mirándolo desde el otro lado. ¿A quién va a beneficiar? Muy sencillamente, va a beneficiar de grandes productores, grandes comerciantes y lo que son, sobre todo, los que tienen la parte financiera, el 10% de la población, entre 5 y 10% de la población, porque después, los profesionales que tienen un trabajo y además facturas la van a pilotear. El problema que lo va a tener es aquel que cobra 300, 350 lucas por mes, que con una devaluación del 80% esta semana que viene los arruinó. Y no hablemos los que tienen plazos fijos en los bancos, ¿no? Lo vengo diciendo hace rato. Ahora resulta ser que no es un bonex obligatorio, va a ser un bonex privado y voluntario de los bancos. A punto le denuncian los bancos que les cambien las delic y la letra de descuento por un bono voluntario a largo plazo en moneda dura. Eso quiere decir un bono a 10 años en dólares. Que son los dólares que le van a mandar de afuera, ¿sí? Estos 15.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué quiere decir eso? A ver, ¿ustedes conocen algún banquero que se quede con un bono del Estado a 10 años en dólares y le dé plata en pesos al 150% a la gente? Básicamente la respuesta es no. ¿Qué es lo que van a hacer? Le van a tomar los depósitos, le van a dar una obligación negociable del banco que es como una acción a 10 años en dólares. por lo tanto el 5 o 6% que son los depósitos menores a un millón de pesos que son algunos jubilados, algunos laburantes, algunos laburantes de la construcción los van a perder. Están mandando a la gente al canal. O sea, no va a ser recesión, no va a estanflación, va a ser hiperestanflación porque vamos a ir con hiperinflación nominal a pesar de que ellos nos metieron en la relativa en el enero de 2018 y no pudimos salir. La única diferencia entre este gobierno que se va y el gobierno que se fue antes y el que viene es que el gobierno que se va tiene actividad económica en todos lados. Volvimos a una actividad del 70% de empleo y todo. Entonces el gobierno anterior estaba en 45. eso quiere enfriar la economía como se hacía en los 90 con un problema básico. En los 90 tenían la ley de convertibilidad que no te dejaba inflacionar, no te dejaba ajustar. Hoy tampoco te dejas pero no le dan bola. Entonces lo que van a hacer es terminar con una implementación nominal de locura de mínimo 600 a 800% anual. Pero ¿cómo si ellos venían a salvarnos de la hiperinflación? Es que a ver es muy lindo cuando vos sos un economista de escritorio un economista de Excel yo les recomiendo no solamente a ellos a todos que además de ser economistas salgan a la calle y caminen a la calle porque tienen que saber cómo vive la gente vos no le podés mandar y darle cobertura a lo que te pide por ejemplo las federaciones de transporte de automotor de pasajeros los dueños de los colectivos que te piden de base 550 pesos de colectivos de boletos pero la gente está pagando 60 pesos porque aclaremos algo esos 550 no vas a usar la tarjeta su y te vas a dar descuento son 550 550 más 550 si tienes que tomar 3 no son 60 30 15 entonces no es así aparte la ciudad por ejemplo Jorge Macri ya anunció que va a subir el subte ¿cómo no va a subir el subte? si va a subir el colectivo si el colectivo le va a subir a 550 el subte te lo va a subir a 700 entonces a ver vamos a un periodo en el cual se va a caer terriblemente el consumo se va a caer de vuelta vamos a tener de vuelta hiperinflación como principios de los 90 al inicio de Menem ¿no? exacto exacto no te aplica un bonix obligatorio te aplica un bonix privado voluntario pero va a terminar con una convertibilidad altísima en el cual el que cobra 350 lucas va a terminar como mucho con 50 dólares equivalentes salario de hambre de miseria porque te suben todos los precios te suben todos los valores económicos y con esos 50 dólares vas a comprar lo que él compra por 10 o sea no tienen problema en mandar al 90% de la gente estamos hablando de 43 millones millones de personas a la pobreza ¿quién era claro? se enojan porque hay 20 millones y medio y él te lo va a duplicar en 6 meses y no dura 6 meses el ajuste esto es un ajuste que si lo hace puede durar de 2 a 5 años a 4 años el tema el tema es que como no hace lo que cumplió ¿cuánto tiempo le van a dar los propios? creo que 3 días y después pensando en en la en lo que deja este gobierno ¿no? y lo que deja la gestión de Sergio Massa daba la impresión o había algunos indicadores de que por más que este año fue muy duro y tuvimos una sequía y demás el año próximo contaba con muchas mejores perspectivas ¿no? en cuanto a ingreso por exportaciones por cómo va a ir la cosecha por también lo que genera la no importación de combustibles digo eso eso en esta en esta búsqueda de de equilibrio fiscal y demás ¿cómo cómo va a jugar eso? mira el año en 2024 tenés 24.000 25.000 millones de dólares extras a los de este año y vas a tener 12.000 millones de dólares de pago de deuda o sea que ibas a estar bien el problema ahora se presentó con que este nuevo presidente que asume mañana le pegó tanto lo agredió tanto a China que China suspendió el swap ¿qué significa eso? que si China te pide en el lapso de 20 días tenés que devolver el swap tenés que devolver el equivalente a 20.000 millones de dólares extras que no tenías contabilizado como pago de deuda no le va a alcanzar el excelente de el excelente de las exportaciones para pagar lo que va lo que tiene de deuda durante 2024 o sea va a seguir en recesión va a seguir con el cepo va a seguir con todo lo que hoy dijo él que iba a cambiar en seis meses va a seguir por mínimo dos años con él al frente y la pregunta importante ¿lo soportará? ¿el hecho de las presiones en calle? porque ya el 20 tiene marcha de la parte de las organizaciones sociales con el pueblo obrero a la cabeza con Belivón a la plaza de Mayo no consigue votos pero tiene mucha movilización de gente sabiendo que no va a estar en casa de gobierno porque dijo que va a operar desde va a trabajar desde Olivos primero a casa de gobierno y se unen Olivos ¿no soportará? Sí yo yo hago una experiencia ¿sí lo que fuera contigo para eso? Sí 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 claro yo hago una diferencia en sus votantes yo creo que que el 30 29 28 por ciento del más votante libertario va a aguantar un poco más pero el resto el votante invitado de alguna manera el de Juntos por el Cambio eso sí que no le dan lo votaron porque tenían porque querían votar en contra del peronismo pero no nada más quieren resultados y no sé cuánto van a aguantar para mí también sí en realidad lo que él juntó es un voto anti anti-peronista el viejo voto gorila y lo que terminó votando es los pibes que lincharon la cabeza y que los adultos que tienen cerca esos pibes porque son los pibes de 25 o 30 años a ver yo a un pibes de 25 o 30 años no les voy a decir nada porque un pibes de 25 o 30 años tiene la rebeldía la utopía la revolución en la cabeza de cambiar las cosas pero yo les puedo decir algo a los padres y a los abuelos de esos pibes si dejan que un pibe de 25 años que no sabe lo que es la calle que nunca vivió un problema le manejen la toma de decisiones el problema lo tienen ellos porque nunca van a salir de los problemas que generan ellos tienen que solucionar el problema y tomar las decisiones no que les tope la decisión de los hijos o los nietos bueno y un panorama si, si entiendo si, ni hablar los más jóvenes bueno igual digamos alguien que tiene 20 años por ejemplo se crió con Macri 4 años de Macri y 4 años de Alberto es verdad ahí estaba el trabajo de los padres sin duda de los mayores no sé de los padres de los mayores de concientizar que no hubo sí a ver vamos a ser realistas los promedio 50 ¿no? no vamos a decir más 50 porque si no nos vamos a decir que somos viejos no el promedio de 50 años nosotros vivimos lo que fue la convertibilidad la salida de la convertibilidad la hiperintestación vimos todo vimos todo el tema de lo que fue a través de forma histórica el proceso argentino con la derecha nosotros lo vivimos tres veces 76 75 83 con Serencino Rodríguez el último año de Isabel Perón María Estela Martín de Perón perdón Isabel comúnmente llamada Isabelita después lo vivimos con la dictadura lo vivimos inclusive después del 89 al 2001 con Menem de la Rúa y lo último con Mauricio Macri ¿no? en el cual cada vez que llegó la derecha la centro derecha con esquemas liberales esto ni siquiera es liberal esto es anarquista anarquía al arco capitalista se define eso significa que son anarquistas dentro del capitalismo y los únicos le interesan el capitalismo salvaje de los 90 se lo dijo el presidente electo que asume mañana el presidente saliente cuando le dijo mire que yo soy venenista yo no soy Gorila Gorila Mauricio le dijo a ver de hecho fijate lo que tiene alrededor y fijate que durante la semana apareció dentro de el edificio Chacofi 2 en reunión del equipo económico el siempre ponderado tomador de whisky Nicolás para dar ideas económicas ese muchacho no puede decir ni cómo comprar un chupetín en la esquina mamadera entonces sabemos a dónde vamos sabemos lo que pasó sabemos lo que fue y sabemos lamentablemente sabemos cómo terminar yo no quisiera decir esto chicos porque a mí me duele mi patria me duele mi país me duele mi gente en mi casa en mi tierra pero cuando vos te voy a decir voy a parafrasear al presidente electo cuando vos a los mismos problemas le ponés las mismas soluciones y le ponés los mismos actores generalmente no vas a tener un resultado distinto y es lo que va a generar los mismos resultados que tuvimos en 2001 con 57% de pobreza esta vuelta promete ser mayor o los resultados del 2019 con caída de actividad en 2001 teníamos 57% de pobreza caída recesión de 3 años 4 y tuvimos también una desocupación de 14 puntos lo mismo que terminó con Mauricio Macri nada más que como estaba la ley de convertibilidad y no había índices de inflación terminamos con deflación como está hoy Ecuador ese es el resultado de la dolarización Ecuador ese es el resultado de la convertibilidad Argentina 2001 nosotros tenemos que salir de acá se sale produciendo no se sale achicando cuando vos achicás la torta el primer año la achicás de 100 la pasás a 80 el segundo año de 80 la pasás a 70 entre los años de 70 la pasás a 55 o sea terminás y cada vez que achicás dejás gente afuera entonces vos tenés que agrandar la torta para meter toda la gente adentro tiene razón lo que dijo lo que viene diciendo Sergio Massa tiene razón lo que viene diciendo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner esto se sale con todos adentro Alberto Fernández lo dijo trató de hacer lo mejor posible le faltó y le faltó pero a ver no lo voy a glorificar ni nada por el estilo ninguno pero la realidad marca que el peor gobierno de la democracia completo no fue el Alberto Fernández a nivel económico el peor gobierno de la democracia a nivel económico se llamó Mauricio Macri que derrumbó casi un 30% la actividad económica y te mandó una hiperinflación relativa de 50 puntos cuando el mundo tenía 36 veces arriba del mundo y este gobierno levantó la actividad económica porque bajó la desocupación de vuelta a los niveles normales argentinos y como ya estaba la gente de la pobreza no la pudo sacar por lo tanto tuviste una inflación de 1000% en los 4 años tuviste una inflación de 1000% los salarios subieron entre 980 y 1020 muchachos el otro contra 300 contra 150 no tiene excusa y mandar 4 millones y media de personas a la pobreza un 10% no le hizo mella al domador de reposera al amigo de mi ley Fabián te agradecemos como siempre mucho ayudarnos a pensar lo que viene saben que yo suelo ser políticamente incorrecto digo todo lo que pienso y no tengo problemas en decirlo si quieren eso es lo bueno eso es lo interesante lo sabemos y lo interesante totalmente te mandamos un abrazo estamos a ver si nos encuentra en el lugar que nos encuentre vamos a estar y si es necesario estar con la gente vamos a estar con la gente bien a nosotros no timbra el pulso por ser tener un título estar con la gente hay muchos que sí a eso le da asco a la gente a nosotros no